Se ha perdido lentamente mi perfume en cada rincón oscuro de tu vestido El calor que hay en tus manos se ha impregnado del dulzura y del sueño todos mis sentidos Yo fui criado para ti, tú naciste para mí Mi amor es verdadero y tu amor puro y sincero y tu luz es mi camino Yo fui criado para ti, tú naciste para mí Mi dolor es un lamento y tu voz es mi consuelo y el amor es tu destino Nuestro destino Se han fundido nuestras almas en un sueño y ese sueño es la esperanza de mis sentimientos Las tristezas y las perdas compartidas hacen que el amor se sienta vivo cada día Yo fui criado para ti, tú naciste para mí Para mí, tu amor es verdadero y tu amor puro y sincero y tu luz es mi camino Yo fui criado para ti, tú naciste para mí Mi dolor es un lamento y tu voz es mi consuelo y el amor es nuestro destino Nuestro destino Nuestro destino